¿Qué es este video de este mexicano de 14 años, Ezequiel Rivera, que firmó con los Dodgers y le dio la noticia a su mamá? Pues en una verdadera, en un momento bastante emotivo, le habla a su mamá y le dice que al final sí firmó con los Dodgers. La verdad es que sí es un video bien bonito, es un mexicano de 14 años, es la estrella en este momento, es una sensación, primero por su edad, luego porque firma. Él decidió obviamente compartir esto con su mamá y estaban otros integrantes del equipo de los Dodgers acompañando a Ezequiel, que firma. Él prácticamente dice que pues fue un, un, que valió la pena el sacrificio. Este 17 de julio firmaron por Phil con este joven mexicano de 14 años, este, que es pues un, una, una promesa de el béisbol. Vamos a ver este video que la neta sí, sí, sí me sacó mi lagrimita, está bien chulo. Hola, mamá, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, mamá, aquí viene a marchar unos saquitos a Willy y yo. No, qué bueno, mamá. No, pues, ya hablo de tu choqueis. Y pues... ¿Tú, no, tu choqueis? Sí, así como el otro día que le dije que eras de sorpresa. Sí. Y pues, no, pues ahora sí me fue muy mal, la verdad. De plano. No, pues no, pues no me hizo eso, pai. Pero... le tengo una noticia. A ver. De que ya firmé, mamá. ¿Quién se llamaste, pa'? Pues los doy, hermano. ya por fin puede descansar ya para Cuyacán pues tú papá muchas felicidades mi viejo gracias maestro es muy orgulloso de ti es todo dedicado para usted y para todos gracias mi papá ánimo de vivir andale ma muchas gracias ma la amo mucho aplausos 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 andale ma igual ma igual la verdad es que si está bien bonito estamos hablando de un chavito de 14 años que ha sido considerado uno de los tiene es muy joven todavía por supuesto pero les platico un poquito como está su historia para los que no lo conocen Ezequiel en el panamericano sub 15 fue reconocido como el mejor jugador de México y este logro lo repite en el campeonato mundial celebrado en China entonces estas dos actuaciones en particular fueron pues vistas por varias franquicias de la MLB incluidos los marineros de Seattle y al final él termina firmando con los Dodgers pasó tres meses en la academia Showtime Athletes en un centro de formación ligado a jóvenes prospectos que aspiran a llegar a las grandes ligas durante su tiempo allí impresionó a los visores del Dodgers quienes vieron en un futuro brillante entonces con su incorporación a los Dodgers Ezequiel Rivera podría seguir los pasos de grandes peloteros mexicanos como Valenzuela como Julio Urias que obviamente han dejado una enorme marca en la historia de la franquicia de los Dodgers entonces a Ezequiel lo conocen como la máquina por su desempeño en el campo él particularmente se desempeña como tercera base y desde chavito en distintas competencias ha sido evidente el talento que tiene entonces pues él va y firma es un ya pelotero mexicano de 14 años originario de Culiacán, Sinaloa que firma con los Dodgers y obviamente comparte este momento con su mamá algo bastante emotivo el video se hace viral a las pocas horas entonces todavía le queda un enorme camino por recorrer pero al menos pues sí esta es una historia bien bonita vale la pena el sacrificio y ahí está ustedes lo pueden seguir obviamente en redes sociales ahí estar muy pendiente de su trabajo que estará haciendo próximamente con los Dodgers qué bonita, qué bonita ojalá sigamos invirtiéndole a los deportes en México yo sí no voy a decir las mejores cosas sobre la CONADE de verdad creo que ha sido bastante criticada me tengo que meter mucho más en lo que ha sido el trabajo de la CONADE entiendo que había muchísima corrupción en la CONADE mucha, demasiada todo lo que tiene que ver con deporte me queda perfectamente claro que hay muchos intereses económicos de por medio y que eso puede causar pues mucha molestia pero creo que independientemente de esas malas prácticas que han existido en la CONADE también es cierto que hay muchas otras organizaciones que no son gubernamentales que giran en torno al deporte que ahí no han dejado pero ni tantito la corrupción habría que hacer una valoración estoy buscando justamente a deportistas y demás para hacer esa valoración de lo que se pudo haber hecho lo que se hizo y lo que no se hizo para tener un panorama correcto sobre el tema del deporte en México pero pues habrá que ver hay que estar pendientes por lo pronto estamos muy contentos con el éxito de nuestros mexicanos en donde sea que estén donde sea que estén triunfando viva México como de que no claro que sí chau chau